... Nos encontramos en la comisaría tercera de José Cepaz, a cargo del comisario Cáceres. Estamos aquí para informar que el jueves por la tarde-noche, en un procedimiento de rutina, cuando la cuadrícula de la zona 14 realizaba rastrillajes por la periferia de José Cepaz, encontró en la intersección de las calles Charcas y Montes de Oca un expendio de droga. Allí fue detenido. Quien expendía la misma, estamos hablando de Leonardo Álvarez Chamorro, de nacionalidad paraguayo, de 51 años de edad, estado civil soltero, sin profesión e indocumentado. Él mismo estaba vendiendo droga. Al ingresar a su domicilio fue detenido por personal de esta comisaría, pero además llamó poderosamente la atención la presencia de una Volkswagen Suram, la que fue traída a esta comisaría y decomisada. Allí se encontraron 150 panes de marihuana envueltos en nylon, un pan de marihuana envuelto en cinta de embalar, una bolsa de nylon conteniendo cloridatro de cocaína, el vehículo Volkswagen Suram, condominio HUO 531, 12 proyectiles intactos calibre 38 y 3 balanzas digitales. El personal de gabinete de prevención de esta comisaría realizó este importante procedimiento que está en manos del doctor Pérez, de la unidad funcional de instrucción número 16 de San Martín, bajo la carátula de tenencia de estupefacientes para su comercialización e infracción a la ley 23.737 y sus autores aprendidos. ¡Gracias!